Descarga la aplicación y escucha la radio que te dio crecer. Superestación punto FM. Cuarenta años de evolución. La mejor música la has escuchado en la superestación ochenta y ocho punto nueve. Visítanos en Río Casino o juega en línea en esportium.com.co y podrás ganarte un espectacular Audi A3. Promoción válida hasta el quince de octubre. Aplican términos y condiciones. Más información en esportium.com.co. Río Casino. Autoriza con juegos. Imagina que enfrente tuyo están sirviendo una deliciosa limonada. Primero, los hielos. Ahora cae la limonada. ¿Te antojaste? Pruébala. Es la nueva hit limonada. Disfrútala en el sabor que prefieras. Limonada original o con sabor a coco. Pídela en tu tienda y descubre que con solo ver tu nueva hit limonada, se te hace limonada a la boca. La FM te acompaña en las noches. Con los mejores clásicos y baladas americanas. Lunes a jueves desde las nueve de la noche. La FM. La radio de los clásicos siempre. Este café es el café que prefieren los colombianos. A veces es dulce y otras veces amargo. Por eso es especial. Es perfecto para disfrutarlo solo, acompañado, o en familia. Y lo mejor de todo, es que su aroma ya está enamorando a todo aquel que lo prueba. ¡Cafiota! Te juro que fuiste la primera y la única mujer en mi vida. Aristito Sebastián. Café con aroma de mujer. Lunes a viernes, ocho de la noche. Canal RCN. Felicitaciones. Si estás escuchando esta cuña, entonces eres el ganador de. No, no, no. Como si estas cosas pasaran. Aquí te va un spoiler de la vida. Las cosas son de quien las toma, no de quien se queda esperándolas. Chevrolet Blazer RS encuentra el lado de Chevrolet que consigue lo que quiere. Encuentra nuevos caminos. Así como existen los años perro, existe una teoría sobre los años amigo que dice que una hora haciendo mercado es igual a veinticinco años amigo. Conoce la teoría en recupera el tiempo punto com y encuentra planes y polas para parchar con tus amigos. Cerveza póker, los amigos cambian, la amistad no. Precio sugerido al público, valor en base botella, un litro, cuatrocientos pesos. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Superclásicos. Los veinte. Este fin de semana en la FM vamos a celebrar el amor y la amistad. Los veinte superclásicos de amor y amistad. El sábado a las diez de la mañana, domingo a las ocho de la noche. Presenta Alejandro Villalobos. En la Fundación Solidaridad por Colombia hemos atendido más de cinco millones y medio de personas en estos cuarenta y siete años e invitamos a que seas parte de esta revolución solidaria ya que nos acompañes a caminar este nueve de octubre en Bogotá en la caminata de la solidaridad. Si estás fuera de Bogotá participa a través de triple W punto solidaridad por Colombia punto com por tu corazón vive el nuestro. Patrocinan Cruz Verde Protección. Apoya Ministerio de Cultura Programa Nacional de Conservación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Apoya RCN. Comprometidos con la educación y la cultura. Visítanos en Río Casino o juega en línea en Sportium punto com punto co y podrás ganarte un espectacular Audi a tres. Promoción válida hasta el quince de octubre. Aplican términos y condiciones. Más información en Sportium punto com punto co. Río Casino. Autoriza con juegos. Se acerca la copa del mundo de Qatar y el mundo se va a paralizar. Y en clásicos por deportes los domingos a la media mañana empezamos a recordar lo mejor de los mundiales. Lo que sonaba justo cuando nacieron las estrellas que hicieron grandes la copa del mundo. También lo que sonaba justo cuando quedaron campeones algunos. Y también lo que suena en los estadios. Especiales de la copa del mundo en clásicos por deporte. Solo en la FM a las diez de la mañana todos los domingos. Sí, acepto. Sí, claro, acepto, acepto. Claro, acepto, acepto, acepto. Claro que sí, acepto. En Colombia, cada vez más comercios aceptan American Express. ¿Qué esperas para aceptar vivir la vida con ella? Solícita la ya. Acepto. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más fuertilla y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, un toque diferente a tus comidas, supone pasas la nieve, como caídas del cielo. Maná, Caifanes, Draco Rosa, los fabulosos Cadillacs, y más leyendas latinoamericanas juntas por primera vez en concierto. Veinticuatro y veinticinco de septiembre, Parque Simón Bolívar en Bogotá. Dos días históricos, compra tus entradas en ticket punto com. Invita a Postoboy. La FM, siempre con grandes anunciantes como Liceo Cervantes El Retiro, educación positiva para niños y niñas. Es hora de ir a Jumbo donde todos los días hay miles de descuentos y la calidad no cuesta más. En la FM son las doce cincuenta y ocho minutos en la FM. En Jumbo todos los días son de descuento. Los mejores momentos empiezan cuando descubres miles de productos que tenemos para ti. Conoce más en tiendas Jumbo punto com. Aplican condiciones y restricciones. Cuando tomas agua cristal, tienes el poder del agua de vida. Por eso puedes transformar cualquier situación. Lleva contigo cristal en botella personal de un litro, trescientos, o seiscientos mililitros. Y vive el poder del agua. Cristal, el agua de vida. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Amor, te envío tu regalo de cumple con Servientrega. Pero yo cumplo en enero. Yo sé, amor, pero quiero ganarme dos viajes a San Andrés, todo pago. En amor y amistad, aumenta tus envíos por Servientrega, y podrás acumular puntos para participar por dos viajes, todo pago a San Andrés. Servientrega, mundo de soluciones. La FM Bogotá, noventa y cuatro punto nueve FM. La FM, siempre. Veinticuatro horas de contenido en vivo. Fernando Romero Barliz, el capi, en la FM, noventa y cuatro punto nueve en capi hour. Estamos de vuelta en capi hour, los mejores clásicos en la FM, noventa y cuatro punto nueve. Hoy, iniciamos un recorrido por las mejores canciones de amor de todos los tiempos, a propósito de este mes, del amor y la amistad. Y ahora una banda de Miami, que se especializó en la música disco. Sin embargo, su último número uno fue una balada. De mil novecientos ochenta, aquí está Casey and the Sunshine Band con Please Don't Go.